El consumo de la gente tendió a redefinir sus compras hacia las tiendas de la colonia, hacia la tienda de barro. Soy Cuauhtémoc Rivera, me toca dirigir a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC. AMPEC es una organización nacional que lleva trabajando más de 10 años en México. Su objetivo es tratar de representar de la mejor forma los intereses y las aspiraciones del Canal de Pequeño Comercio en México. El Canal de Pequeño Comercio en México es uno de los canales de abasto de mayor tradición y de mayor historia. Tiene muchas profundas raíces en la cultura nacional. No empezó ayer, es desde la era precolombina. Y a la fecha tiene la responsabilidad de resolver la demanda de más del 52% del país. Es decir, abastece al mercado nacional en un 52%. Es, digamos, el principal canal de abasto que tiene este país. Y que llega a todas las comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Y tiene un millón doscientos mil puntos de venta que a su vez, como ya lo dije, genera más de dos millones de autoempleos. Empleos y negocios que han surgido del sueño ciudadano. De la disposición de la gente a buscar una vía de trabajo decente, correcta, para complementar la economía de sus familias. Son negocios familiares, son negocios que se expresan en las comunidades, en las barriadas, en los suburbios, de todo el país, en el campo urbano y en el campo rural. Este país tiene varias realidades, es un país de muchas realidades. Y podríamos decir con toda certeza que la realidad del pequeño comercio en México es una realidad que todavía tiene mucho que hacer y mucho que ofrecer a nuestra cultura y a nuestra convivencia. En este momento, con los retos que ha dejado, los retos que nos impuso, que fue el quedarnos en casa, el tener que parar la actividad prácticamente del país durante 60 días, nos dejó muchas enseñanzas y muchos aprendizajes. Uno de ellos es de que nosotros tenemos que vivir en condiciones de mayor salubridad. Los protocolos sanitarios llegaron para quedarse a nuestras vidas, como es el hecho de tener que estar sanitizando nuestros puntos de trabajo, tener que estar higienizando nuestras manos, tener que usar el cubrebocas, las caretas y tener precauciones en general que nos eviten contagiar o ser presas de un contagio de una pandemia de algún virus. En este sentido, tenemos que pensar que la elección fundamental es esta, la sanitaria. Y los retos que en la actividad comercial de esto deriva es que vamos a tener que ir a modelos de operación comercial que eviten las aglomeraciones. Tenemos que evitar la aglomeración. En ese sentido, el pequeño comercio resulta ser una opción muy segura porque por su dimensión, no de manera natural y tradicional histórica, no permite una operación en la aglomeración. Es un modelo de negocio uno a uno que cuando la gente va ahí, lo que va a encontrar es lo que busca comprar y lo hace uno a uno. Lo que está detrás de la actividad comercial al final del día, y no debemos perderlo de vista, es que estamos haciendo sociedad. Cuando nosotros vamos a una tienda a comprar algo, cuando consumimos, estamos haciendo sociedad. Porque en la forma en que consumimos, la forma en cómo nos comportamos ante el mercado a la hora de ir a hacer compras, estamos definiendo un estilo de vida y nuestro estilo de vida define precisamente el tipo de sociedad en la que nos estamos empeñando en convivir. Hoy día puso en jaque nuestro estilo de vida, puso en jaque el consumismo, puso en jaque la actividad comercial que no tendría o el consumo que no tendría ninguna explicación o justificación. Nos ha llamado a que volvamos a lo esencial, a que consumamos lo necesario, a que busquemos ser compatibles con el mundo ambiental, con la naturaleza y que tengamos una vida más amigable con la naturaleza. Estos retos que parecieran románticos o muy de largo plazo, nos han plazado a que los pensemos para vivirlo ya. En ese sentido, esos son los principales retos que no lo de la convivencia. Porque si nosotros nos enseñamos a vivir en forma amigable con el medio natural, vamos a poder volver a convivir de manera cercana con nuestras gentes. La cercanía, la convivencia en cercanía se va a definir, solo si, o sea, va a volver a nosotros, solo si somos capaces de cambiar nuestro estilo de vida, un estilo de vida más respetuoso con la naturaleza. Y en esta cuarentena, las distintas plataformas de servicio vieron incrementadas sus ventas de una manera bastante, bastante importante y se han consolidado en un segmento de consumidores que son usuarios de estas aplicaciones, de estas plataformas de servicio, usando estas aplicaciones para comprar alimentos preparados, artículos de higiene personal y de aseo personal, ropa y electrónicos. Evidentemente, se ha consolidado también este mercado. El canal tradicional no cantamos más las rancheras, es decir, este reencuentro del que les hablé con la comunidad ha permitido que las ventas en el canal tradicional se eleven hasta en un 20%, es decir, el consumo de la gente tendió a redefinir sus compras hacia las tiendas de la colonia, hacia la tienda de bar. Esa es la fotografía del comportamiento del mercado durante la cuarentena, dicho de manera muy a grosso modo y en números altos, pero nos indica todo un comportamiento de parte de los consumidores mexicanos y ha dejado retos a todos. Yo soy Cuauhtémoc Rivera, los invito a que entren a ampe.com.mx para que se enteren más de lo que pasa en el pequeño comercio en México. ¡Gracias! ¡Gracias!